Información de último minuto, a esta hora nos trasladamos a la actividad presidencial con el dignatario venezolano Nicolás Maduro Moros. Adelante, presidente. Buenas tardes, Venezuela. Buenas tardes a todos nuestros compatriotas, con nacionales, con ciudadanos y con ciudadanas. A todas y a todos, nuestro saludo siempre de hermandad, de trabajo, de trabajo permanente. Hoy estamos en esta jornada de trabajo, nuestra jornada de trabajo vespertina. La tarde, hoy la tarde ha estado soleada, ¿verdad? En este tiempo de lluvia, la lluvia viene a refrescar la tierra y a llenar de bendiciones nuestra patria. Mi saludo, hoy tenemos jueves 30 de julio. 30 de julio. A pesar de la pandemia, la cuarentena, que está Silia, estamos en cuarentena, Silita. Estamos en cuarentena radical, respetando todo. A pesar de la cuarentena, de que el tiempo pasa aparentemente más lento cada día, el mes de julio se fue volando. Se fue volando el mes de julio. Y el año 2020 va picando los cabos, ¿qué dicen? Allá en Vizcocuy. Picando los cabos, compadre. Nos descuidamos, hacemos rum, rum. 31 de diciembre. Feliz año, pues. Aunque hay gente que no se va a dar feliz año, pues no quiere recordar el 2020. Mi saludo a todo Venezuela. Hoy tenemos una jornada especial. Hoy tenemos una jornada de la Misión Venezuela Bella y de la obra pública, las obras públicas. Vamos a entregar varias obras importantes. Porque la Misión Venezuela Bella continúa su desarrollo. Semana a semana. Yo veo las jornadas todos los miércoles, que fue el día que coloqué fija, para las jornadas nacionales de la Misión Venezuela Bella. Pero hoy 30, vamos a tener una buena jornada de trabajo. Vamos a iniciar con Caracas de una vez. Cayendo y corriendo, como dice Miguel Ángel Pérez Pirela. Cayendo y corriendo, ¿verdad? Vámonos directo a la Plaza Bolívar de Caracas. Y en este día 30 de julio, tenemos cosas hermosas que recordar desde esa Plaza Bolívar, desde Caracas y desde toda Venezuela. Hoy 30 de julio, allá está Erika Farías Peña, Erika del Valle, con su tapabocas, cuidándose Erika. Me parece muy bien, hay que cuidarse Erika. El coronavirus anda como loco por ahí, anda desatado. Nosotros estamos tomando todas las medidas. Caracas está en cuarentena radical. Ahí está el mapa. Tres niveles está el mapa del 7 más 7. En primer lugar, la cuarentena radical y Caracas está en ese mapa porque tenemos que cortar todas las cadenas de transmisión. En segundo lugar, la flexibilización parcial y en tercer lugar, la flexibilización amplia o flexibilización general que han llamado. Pero aquí nadie se para, nada ni nadie se para. Aquí está Escalona llegando a última hora. ¡Quieto! Se barrió aquí Escalona. ¡Quieto! Aquí está. Cuarentena radical. Me gusta mostrárselo a todos los que nos ven y a los que nos escuchan. Aquí está el mapa de la cuarentena radical. Vamos a ganar esta batalla. Es dura, pero la vamos a ganar con disciplina, con unión nacional, con buena voluntad, con medidas científicas, con medidas certificadas, haciendo lo que hay que hacer hasta que aparezca la vacuna. Aquí está. Cuarentena radical. Caracas, Miranda, Sucre, Bolívar, La Guaira, Zulia, Táchira y los municipios fronterizos de Apure. Silita, por favor, esténme por aquí. En segundo lugar, flexibilización parcial y vigilada. Anzuategui, Aragua, Falcón, Lara, Nueva Esparta, Yaracuy, Carabobo, Monagas y Mérida. Aquí está, miren, en azul, flexibilización parcial y vigilada. Va funcionando bien. He estado en comunicación con todos los gobernadores y los protectores. Va funcionando bien. Y en tercer lugar, recordemos muy bien a todos los que nos ven y al mundo entero que está pendiente, lo que es la flexibilización general. En portuguesa, Huarico, Barina, Amazonas, del Tamacuro, Trujillo, Cogedes y Apure. Casi todo el llano prácticamente. Aquí está, color mostaza, la flexibilización. Tres niveles, Erika. Tres niveles, hoy vamos a entregar las obras ya completas de la Plaza Bolívar de Caracas, porque no nos paramos. Podemos estar en cuarentena, pero no nos paramos de terminar obras. Aquí tenemos un conjunto de obras en fase final, invirtiendo, construyendo. Erika Faría, adelante Caracas. Un saludo, presidente, y en ti, bueno, saludo a todo el pueblo de Venezuela y en particular al pueblo de Caracas, que estábamos dando una gran batalla bajo su mando y en estas grandes batallas que estamos dando, no solo la de la lucha contra el COVID, sino también por mantener los espacios recuperados por la revolución bolivariana a partir de lo que es el surgimiento de la misión Venezuela Bella, nos encontramos aquí en la Plaza Bolívar de Caracas. Esta semana está cerrando ya la Semana de Caracas. La Caracas insurgente, como le hemos llamado, de Bolívar a Chávez. Hace unos días celebramos los 237 años de nuestro libertador, Simón Bolívar, y hace apenas dos días celebramos los 66 años del gigante, el gigante Chávez, Hugo Chávez, padre de la patria. También esta semana ha estado, como usted lo sabe, movida. Hemos estado trabajando por la cultura de nuestro pueblo a partir de lo que fue la Feria del Libro Virtual, más de 3.000 libros, presidente, digital, totalmente gratuitos para nuestro pueblo, y un conjunto de actividades, y en el marco de esas actividades, la plaza. ¿Cómo podía faltar entregar esta obra tan extraordinaria que la Misión Venezuela Bella ha desarrollado para seguir cuidando y manteniendo los espacios de la Plaza Bolívar? En este momento se hizo la recuperación, presidente, de todo el sistema de riegos para mantener todo lo que es el esfuerzo de jardinería y paisajismo que se ha hecho en la Plaza Bolívar, que la ha puesto más hermosa de lo que ya ella era. Una plaza donde el pueblo caraqueño y el pueblo venezolano en general viene a disfrutar en tiempos de flexibilización, y bueno, seguramente una vez que todo esto pase, nuestro pueblo podrá disfrutar de todo este esfuerzo. Hemos arreglado toda la luminaria de la plaza y además le hemos hecho mantenimiento y recuperación a las cuatro fuentes que hay en la plaza. Además es importante mencionar, presidente, que este sistema de riego es automatizado y además tiene una cobertura de agua producto de la instalación de un tanque que se hizo y bueno, todo lo que fue el esfuerzo de recuperación de brocales y losas en el punto y círculo de la Plaza Bolívar. Es un esfuerzo, repito, en donde nos hemos incorporado todas las instituciones del gobierno en la ciudad de Caracas y forma parte, como usted lo ha dicho, de todo el esfuerzo que hacemos junto a nuestro pueblo y a todas las instituciones del gobierno para mantener, recuperar y disfrutar pues de los espacios de esta Caracas hermosa, de esta Caracas bella. Y bueno, también nos sumamos, como usted orientaba, todos los miércoles. Estamos haciendo el despliegue de mantenimiento, limpieza y desinfección de los espacios comunes de la ciudad de Caracas. Esta batalla que estamos dando contra el COVID no nos detiene en ese esfuerzo. Nosotros seguimos trabajando, nosotros seguimos recuperando. Hoy con las lluvias hemos sumado también a los equipos en todo lo que es la limpieza de las quebradas, torrenteras y drenajes para proteger a nuestro pueblo y además todo el trabajo que estamos haciendo de desinfección en el marco de las tareas que desde la pandemia hemos asumido para cuidar y proteger nuestra patria y a nuestro pueblo. Es un esfuerzo, digamos, constante, permanente en medio de toda esta situación. Nosotros no nos detenemos, los caraqueños, las caraqueñas, como toda Venezuela, se mantiene trabajando, manteniendo los espacios, cumpliendo con las orientaciones que usted nos ha dado y bueno, todo este esfuerzo, todo este esfuerzo lo merece el pueblo de Venezuela, un pueblo que está batallando, un pueblo que ha elevado cada vez más sus niveles de conciencia, no solo en el mantenimiento de los espacios sino en estas circunstancias que estamos hoy viviendo donde, como usted lo ha dicho, la principal batalla la vamos a ganar en la conciencia de nuestro pueblo. Nuestra conciencia de nuestro pueblo que sigue creciendo y que se va adaptando cada vez más a los grandes retos y desafíos que como pueblo nosotros tenemos y que los asumimos como hijos e hijas de Bolívar, de Chávez y que bajo su conducción pues estamos batallando y podemos decirlo, presidente, para que el mundo entero nos oiga, el pueblo de Venezuela, el pueblo de Caracas sigue batallando y sigue venciendo. Adelante, presidente. Seguir batallando todos los días, en este caso la misión Venezuela bella, poner el bella, bueno, esa plaza Bolívar está bella, preparada para cuando llegue la etapa ya de la flexibilización para Caracas, llegará. En la misma medida que cuidemos la salud, la prevención en Caracas, llegará el día en que el 7 más 7 sea perfecto, con la flexibilización general, ¿verdad? Caracas y toda esta, la Gran Caracas en general, no solamente el municipio de Libertador, la Gran Caracas es, bueno, una gran urbe, un movimiento gigantesco de población, toda la población de la Gran Caracas supera los 5 millones de habitantes, ¿no? Nosotros estamos trabajando, bueno, con el gobernador de Miranda, que se está recuperando del coronavirus, estamos trabajando con los alcaldes de Petare, con los alcaldes opositores, de Chacao, Baruta, El Atillo, estamos trabajando con la alcaldesa de Caracas, son los 5 alcaldes de la Gran Caracas, el municipio de Libertador, que es la Caracas, histórica, Caracas, Caracas, pues, Erika Faría, el municipio de Sucre, que es Petare, allá, conocido como Petare, pero es el municipio de Sucre, grandísimo, ahí está José Vicente Rangel, Pepe Rangel, y los municipios de Chacao, gobernados por la oposición, Baruta y El Atillo, gobernados por 3 alcaldes de la oposición, 3 alcaldes de la oposición, electos por el voto secreto directo del pueblo, Elio Abrams, toma nota, Jen Story, toma nota, electos por el voto del pueblo como es en Venezuela, en Venezuela solo el pueblo elige y solo el pueblo quita, a través del voto, a través de la soberanía nacional, siempre es importante recalcar esto, la gran Caracas, más de 5 millones de habitantes, ¿verdad? Bueno, es una urbe gigante que está toda interconectada, y nosotros estamos trabajando municipio por municipio, en este caso parroquia por parroquia, mañana ya activamos el poliedro de Caracas, ahí ya casi hemos llegado a 900 camas, y así estamos activando hoteles, ¿para qué? Para cumplir la meta de que todos los casos detectados, confirmados por PCR, así estén asintomáticos, tengan el tratamiento directo, eso es un éxito del modelo venezolano para el tratamiento del coronavirus, y yo estoy haciendo el esfuerzo para que lo mantengamos, contra viento y marea. Ah, ¿que han crecido los casos? Bueno, vamos recuperando, ayer vi, Erika, que se recuperaron de varios hoteles que tenemos, hoteles, ¿cómo es que los llaman ustedes? Hoteles de salud. Vi que se recuperaron, y salieron varios videos por las redes sociales de gente recuperada, ya que les dio el PCR negativo, algunos estuvieron con síntomas leves, y los mantuvimos allí con un médico en la cabecera, con las pastillas, con las medicinas, con los tratamientos completos, totalmente gratuito, totalmente gratuito, Erika. Mira para allá, Calón, totalmente gratuito, totalmente gratuito, y salieron. Así, yo, preventivamente, he decidido preparar, en este caso en Caracas, en la Gran Caracas, para la Gran Caracas, el poliedro de Caracas, sus instalaciones principales, sus estacionamientos, junto a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, para tener por lo menos 1.200 camas allí, preparadas, para tratar a los asintomáticos, y para tratar a los que tengan síntomas leves, los que tengan síntomas moderados, o graves, como saben ustedes, estarán en los hospitales, hay camas, estarán en los CDI, hay camas, y estarán en las clínicas privadas, que así, cada quien elija, si quiere ir a una clínica privada, y tenga la capacidad, necesariamente. Eso lo estamos haciendo en Caracas, la Gran Caracas, y en todo el país, porque he autorizado, con el Movimiento por la Paz y la Vida, que se utilicen todos los gimnasios verticales, todos los gimnasios verticales del país, se vayan preparando para tener capacidad, si hiciera falta, si hiciera falta, para lograr algo que solo se hace en Venezuela, que es darle tratamiento, hospitalización, y tratamiento personalizado, con médicos de cabecera, a todas las personas que se confirma PCR, que tienen el COVID-19. Mañana tenemos un evento importante, ya para abrir las puertas del poliedro, mañana, 31 de julio, ¿verdad? Es 31, el último día de julio. Así que, ¿qué me puedes comentar, compañera alcaldesa del municipio Libertador, alcaldesa de Caracas, Erika Faría, por favor? Sí, presidente, como usted ha informado, nosotros acá, en la ciudad de Caracas, hemos hecho un esfuerzo extraordinario, en perfecta unión cívico, militar, policial, todas las instituciones que hacen vida en la ciudad, para activar 66 hoteles de la ciudad de Caracas, 11 de ellos son hoteles sanitarios, allí tenemos, atendiendo a más de 800 pacientes con PCR positivo asintomáticos, como usted lo ha orientado, tenemos 45 hoteles para el distanciamiento social de casos sospechosos, de pruebas rápidas positivas, y tenemos 10 hoteles para con nacionales, que todavía seguimos recibiendo, cuando eso ha venido bajando, tenemos allí la capacidad creada, y bueno, hemos perfeccionado, presidente, la coordinación y el trabajo entre los hospitales públicos de nuestro gobierno y las clínicas privadas, además, los CDI, con la misión médica cubana, para prestarle a nuestro pueblo la mejor y más oportuna atención en esta situación de pandemia que nosotros tenemos, yo quiero, en nombre del pueblo de Caracas, presidente, agradecerle enormemente, porque como usted lo ha dicho, nosotros contamos con el personal médico, contamos con toda la capacidad logística, y lo más importante, presidente, los tratamientos para que, así como usted lo vio ayer en esos videos que pusimos por las redes, nosotros podamos darle de alta a nuestros pacientes con la atención y los protocolos que se han venido cumpliendo y que usted ha garantizado en el país. Así que muchas gracias, presidente, en nombre del pueblo de Caracas, bueno, nosotros seguimos aquí batallando. Adelante, presidente. Correcto, hay que seguir trabajando, en plena coordinación, coordinando, coordinando, permanentemente, con la verdad, y todo el que salga PCR positivo, bueno, tratamiento, tratamiento. Tenemos unos tratamientos clínicos que están siendo dirigidos por el Consejo Científico Nacional, por la Comisión Presidencial, que nos hacen ser, tener una gran esperanza para salvar, sobre todo, la vida de aquellos que caen en situación grave. Que es el interés máximo. Muy importante. Este tema lo vamos a hablar mañana, cuando vayamos a abrir el poliedro. Y bueno, y sigamos mostrando toda la batalla de Venezuela contra el COVID. Pero Venezuela sigue su batalla. Esto es una batalla histórica. Histórica, histórica. Hoy es 30 de julio, Erika. 30 de julio. En esa misma Plaza Bolívar, hace 20 años, Silvia, Flores de Maduro, hace 20 años, un día como hoy, celebramos con el pueblo la gran victoria de las elecciones que se hacían por primera vez en base a la nueva constitución. Debe recordar nuestro pueblo que en el año 99 hubo unos constituyentes, que esta constitución se escribió democráticamente con la participación de todo el pueblo y que luego vino una elección llamada de relegitimación. Con la nueva constitución se eligieron el presidente de la república, la Asamblea Nacional Unicameral por primera vez, todos los gobernadores y gobernadoras, todos los alcaldes y alcaldesas, una guará, los consejos legislativos, fue la megaelección de la relegitimación y tuvimos una victoria maravillosa. 20 años, lo recordamos. Toco madera, somos de verdad, hemos sido de verdad, somos de verdad y seguiremos siendo de verdad. A 20 años les regalo este video porque recordar es vivir, recordar en plena batalla a nuestro comandante infinito, 20 años de esa gran victoria, 30 de julio. Vamos a ver el video, ¿lo tenemos listo? Dale con el video. 30 de julio, relegitimado por una inmensa mayoría de los venezolanos. Contra tanta campaña sucia y salvaje, se impuso la verdad, el coraje y la conciencia del pueblo de Bolívar. ¡Pueblo heroico! La unión del pueblo garantizará para siempre la marcha victoriosa del proceso revolucionario como lo hemos estado demostrando en los últimos años. Un pueblo unido jamás será vencido. Un pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido, el pueblo unido, el poder constituyente de un pueblo unido. enfrentando ¿cuántas cosas? pues en 20 años para construir la patria libre, independiente independiente y soberana para tener patria y para avanzar en todos los frentes de la construcción del socialismo incluido toda esta etapa en que nos han metido guarimbas, atentados criminales intentos de magnicidio incursiones mercenarias guerra económica sanciones criminales y pare usted de contar que fortaleza moral política, ideológica tiene el bloque histórico de la revolución para pasar todas las pruebas y para mantener la unión del pueblo la unión del pueblo de todos sus movimientos de todos sus liderazgos la unión del gran pueblo patriótico la unión, la unión, la unión de todas las fuerzas revolucionarias el uniónismo decía yo ayer el uniónismo no el divisionismo si al uniónismo no al divisionismo si al bloque histórico no al divisionismo no olvidable nos ha tocado vivir al lado de nuestro comandante Chávez junto a nuestro pueblo toda esta batalla tremenda tremenda victoriosa exitosa avanzar avanzar 20 años de esta victoria ¿qué les parece? y luego como la historia está en pleno desarrollo como la historia continúa a 17 años después año 2017 me tocó a mí nos tocó a nosotros y a nosotras nos tocó otra vez con la constitución en la mano en el corazón otra vez 2017 enfrentar un intento de guerra civil interna de golpe de estado las guarimbas donde fueron asesinados venezolanos venezolanas donde fueron destruidos escuelas donde fueron quemados más de 600 unidades de autobuses de los sistemas de metrobús del país donde fueron atacados sistemas ferroviarios guarderías infantiles urbanismos donde fueron quemadas vivas más de 19 personas recuerdan las guarimbas 2017 acaba de llegar Donald Trump casualidad casualidad no fue casualidad fue una orden que dieron de Washington derroquen la revolución acaben con eso ya y ellos creían que nosotros éramos de azúcar que cayó una lluvia y nos disolvíamos somos muy dulces nosotros pero no somos de azúcar somos guerreros bueno y la guarimba con la ley en la mano con la constitución llamando a la paz llamando al diálogo llegó un momento en el mes de abril que el estado mayor político del país que el estado mayor de la revolución evaluamos yo hice la propuesta yo creo que la única salida que tiene esta situación Silvia te acuerdas es convocar el poder constituyente es invocar el poder popular constituyente si no esta gente nos va a llevar a una guerra civil estos testimonios nosotros tenemos que dejarlos Silvia para el futuro lo discutimos yo recuerdo que fue antes antes del 19 de abril que tuvimos el primer debate en el alto mando político evaluamos posibilidades opciones evaluamos bien el concepto constitucional para la convocatoria de la constituyente te acuerdas bien evaluado artículo por artículo si mal no recuerdo el 347 ¿verdad? ¿será Silvia? ¿sí? aquí está capítulo 3 artículo 347 348 y 349 fueron los tres artículos utilizados para la convocatoria constitucional avalada por el Tribunal Supremo de Justicia en senda sentencia de la Asamblea Nacional Constituyente fue antes del 19 de abril porque estábamos pensando lanzarla el 19 de abril por la carga histórica de la fecha y seguimos evaluando buscamos opiniones recuerdo que consultamos a Escarra consultamos otras opiniones ¿te acuerdas? todo eso hay que reconstruirlo y finales de abril 29 30 de abril llegamos a la conclusión hay que convocar el poder popular constituyente hay que convocar constitucionalmente una asamblea nacional constituyente para que traiga la paz para derrotar el golpe de estado para que triunfe el país entero sobre los golpistas los que nos querían llevar a una guerra civil la única forma es un gran diálogo constituyente la única forma es activar los poderes soberanos magníficos plenipotenciarios de una asamblea constituyente y tuvimos razón tuvimos razón y aquel primero de mayo en una gigantesca concentración del pueblo en la avenida bolívar gigantesca una gigantesca movilización del primero de mayo 2017 contra la guarimba contra el golpismo contra el intervencionismo dije constituyente y anuncié y recuerdo que esa misma tarde primero de mayo Silvia después de la gran marcha firmé el decreto constituyente y lo llevé personalmente ante el consejo nacional electoral y se lo entregué a su presidenta de entonces la doctora Tibisay Lucena mi saludo a la doctora Tibisay Lucena bendiciones para esa gran mujer y se activó el poder constituyente mayo bueno comenzó el debate la activación sentencia del tribunal supremo de justicia y el consejo nacional electoral estableció los parámetros de la constituyente más de 500 miembros de la constituyente por sectores sociales una constituyente histórico los trabajadores elegirían a sus constituyentes los trabajadores los indígenas los adultos mayores las personas con alguna discapacidad por primera vez en la historia una constituyente de raíz popular diversa de carga histórica una tremenda constituyente con un objetivo la paz y el consejo nacional electoral fijó la fecha 30 de julio 2017 17 años después activado el poder constituyente y nuestro pueblo heroico fue a las calles y escribió una página gigantesca conmovedora de dignidad de valentía de patriotismo y hoy entonces quiero recordar también los 17 años que nos llevaron para que activáramos otra vez por segunda vez en dos décadas el poder constituyente originario y con el poder constituyente originario llegó la paz recordemos hace tres años 30 de julio 2017 día histórico y heroico del pueblo adelante video tenemos asamblea constituyente el pueblo de venezuela ha demostrado que cuando nos reta el destino cuando nos reta la oligarquía patrida cuando nos reta el imperialismo es cuando nosotros hacemos valer la sangre de libertadores que corre por las venas de hombres y mujeres con la victoria de la asamblea nacional constituyente ha empezado una etapa de renacimiento del bolivarianismo del renacimiento del chavismo popular del renacimiento de la revolución bolivariana socialista del siglo 21 y esa etapa va a marcar nuevas tareas en lo económico en lo social en lo ideológico en lo cultural en lo político nadie está por encima del poder constituyente que viva el pueblo de venezuela que viva la asamblea nacional constituyente el pueblo unido jamás será vencido unión 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 del bloque histórico de la revolución unión del pueblo unión de toda venezuela la unión la unión por encima de la diversidad de los problemas de las dificultades de los errores la unión para poder echar adelante la idea de patria para poder preservar frente a los ataques del imperialismo la independencia la soberanía y la libertad de venezuela para poder preservar el camino de la construcción de un modelo alternativa de un modelo alternativo socialista del siglo 21 unión llamo a la unión a las bases de todos los partidos políticos llamo a la unión a las bases de todos los movimientos sociales unión unión no permitamos que el divisionismo disolvente trate de meter el veneno el veneno el veneno de la división no permitamos unión llamo a la unión sé lo que digo llamo a la unión de nuestro pueblo por las glorias vividas y por las glorias por vivir por los retos que hermoso recordar los 20 años de la victoria unitaria del comandante Chávez y que hermoso y milagroso fue el momento constituyente de hace 3 años que está vivo ahí está la asamblea nacional constituyente viva firme activa trabajando dejando un legado sobre todo la paz la paz defendida y preservada bueno importante hoy 30 de julio siempre hay que recordar y ahora nos vamos a Isnotu doctor José Gregorio Hernández yo tengo una gran fe en José Gregorio Silvia lo sabe nuestro comandante Chávez era un gran devoto de José Gregorio Hernández creo en los poderes espirituales sanadores José Gregorio Hernández lo creo y elevo mis oraciones porque José Gregorio nos siga ayudando a conseguir los tratamientos para la cura para llevar el COVID-19 para atender sobre todo a los enfermos y para que la humanidad consiga la vacuna lo más pronto posible y para nosotros contener ahora estoy muy feliz porque la misión Venezuela Bella hizo un proceso de reconstrucción ampliación y embellecimiento de lo que se llama el circuito religioso del doctor José Gregorio Hernández allá en Isnotu en Betijoque allá está Henry Rangel Silva con José Leonardo Chirinos alcalde del municipio en Aguará en Hombre alcalde del municipio de Betijoque y el sacerdote Jesús Medina allá está rehabilitado el santuario del niño Jesús se rehabilitó y se le hizo ornato y paisajismo al parque el Santo Negro se construyó la réplica del santuario José Gregorio Hernández en la entrada principal la rehabilitación de la plaza central José Gregorio Hernández etcétera 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 vamos a mostrarlo pues nuestro gran José Gregorio Hernández y la misión Venezuela Bella comprometido con la fuerza espiritual del pueblo adelante gobernador saludos presidente desde acá desde Isnotu recordando aquel 26 de octubre del año 2013 cuando usted estuvo acá con nosotros con este pueblo haciendo la visita y dando la demostración de fe a nuestro José Gregorio Hernández en este mismo lugar y por supuesto aprobando recursos para la culminación de una etapa de lo que fue el proyecto de reconstrucción de este espacio estos bonitos espacios que se constituyen en epicentro espiritual de Venezuela donde nació nuestro José Gregorio Hernández hoy en compañía del pueblo en compañía del alcalde del municipio Betijoque José Leonardo Chirinos en compañía del padre Jesús Medina estamos en este espacio para visibilizar los trabajos que se han hecho desde la gran misión Venezuela Bella en esta hermosa población de Isnotud una población de cerca de 5 mil habitantes en un bonito espacio en donde las casas en donde las personas pues están orgullosas de tener acá la cuna de José Gregorio Hernández la gran misión Venezuela Bella ha hecho una inversión de cerca de 8 mil millones de bolívares en los últimos días para poner bonito al pueblo se han hecho desmalezamientos de la carretera que viene desde Valera hasta Isnotud 36 kilómetros de vía de ambos lados por supuesto se han pintado y se han trabajado por casi 150 viviendas en la fachada cerca de 12 mil metros cuadrados de pintura se han este también trabajado dentro del santuario como tal en la recuperación del santuario de la pintura interna y externa del santuario del niño Jesús de la iglesia de Nuestra Señora del Rosario también algunos trabajos y de la plaza de la entrada al pueblo que llaman la plaza del santo negro que es una bella imagen de José Gregorio Hernández y con la noticia de la verificación y con el impulso que se le da a lo que es el mejoramiento de los espacios por Venezuela Bella la construcción y el mejoramiento de todos estos pueblos y el despegue que va a tener y que se está impulsando de Isnotud en lo económico en un circuito turístico necesario turístico religioso que va a ayudar mucho a esta gente gracias presidente gracias a la compañera Jacqueline Farías con la misión Venezuela Bella y gracias a este pueblo hermoso que nos acompaña y que con mucha fe y con mucha esperanza tienen una gran fortaleza en José Gregorio Hernández aquí lo esperamos el próximo año en la verificación de José Gregorio Hernández adelante bueno muy bello ¿no? me pueden mantener esas imágenes aquí en tiempo real ustedes saben que yo estoy en pleno trabajo y estoy recibiendo mensajes aquí de la vicepresidenta de los ministros de distintos compañeros aquí por Whatsapp por WeChat en tiempo real la gente contenta con el mensaje que di de unión unión y unión por encima de todo unión unión para salvar la patria y para transformar nuestro país y ganar la batalla que el imperialismo nos ha plantado bueno unión viendo imágenes hermosísimas pues yo le quiero enviar un mensaje a todos los sacerdotes católicos a todos los pastores y pastoras evangélicos a mis hermanos pues católicos cristianos yo puse una meta de 1500 iglesias o templos para ser atendidos y reparados reconstruidos mejorados embellecidos de esas 1500 ya estamos atendiendo 993 tenemos que cumplir y sobre cumplir esta meta ya que el infarías que me escuchai ministro de obras pública tenemos que cumplir y sobre cumplir esta meta ya llevamos 993 iglesias y templos atendidos 101 iglesias católicas y 892 templos evangélicos templos evangélicos tenemos que llegar a todo el que nos necesite a todos a todos a todos los que necesiten verdaderamente así que extiendo mi mano a mis hermanos católicos evangélicos somos una sola cosa hijos de dios cristianos de cristo una sola cosa me alegra mucho que estemos avanzando en ese sentido vámonos ahora con el gobernador ramón carrizales él se encuentra ya en la avenida primero de mayo parroquia san fernando municipio san fernando en apure porque estamos en la fase de construcción del complejo cementero pedro camejo una planta impresionante nada debe pararse nada debe detenerse con las medidas de seguridad del covid diecinueve nosotros garantizar que paso a paso poco a poco echó los locos pues como se dice avanzamos aquí avanzamos allá avanzamos siempre ni el covid diecinueve ni el ataque artero de los golpistas ni el ataque artero del gobierno gringo que nos detenga si se puede venezuela adelante gobernador del estado apure nos encontramos en el complejo cementero pedro camejo de barrio nuevo barrio tricolor una gran misión potenciada en el gobierno nuestro presidente maduro creada por el comandante chávez pero potenciada en este gobierno que se ha expandido a muchísimos sectores de la sociedad a las comunidades a atender a la gente a resolverle su problema de vivienda terminación de vivienda y hacerle la vivienda transformación del hábitat de la gente techos frisos piezas sanitarias puertas todo eso que requiere nuestro pueblo que ha construido su vivienda con esfuerzo y que a lo largo del tiempo pues ha necesitado un apoyo del estado me acompaña el general de división francisco corona un exitoso gerente de barrio nuevo tricolor barrio nuevo barrio tricolor en el estado apure la ingeniera deisy mejillas oficial también de nuestra guardia nacional bolivariana barrio nuevo barrio tricolor ha sido una misión de muchísimo éxito en el estado apure y no solamente se ha limitado al mejoramiento de la vivienda sino que ha trabajado también en la limpieza de canales en el mejoramiento de las ciudades de las áreas públicas nosotros estamos llevando adelante actualmente dos proyectos de la mano gobernación barrio nuevo barrio tricolor como es el complejo deportivo 12 de febrero y distintas áreas del hospital paulo acosta ortiz que lo hemos ido humanizando de manera progresiva con la participación de las cuadrillas de barrio nuevo tricolor barrio tricolor las cuadrillas del personal perteneciente también al hospital junto a la gobernación barrio nuevo barrio tricolor hemos ido humanizando pues todas esas áreas estamos prontos a inaugurar o a reinaurar el área de maternidad del hospital es decir barrio nuevo barrio tricolor está en la vida de los ciudadanos está trabajando de manera decidida y de manera permanente en todas las áreas que se requiera nosotros celebramos pues que esta planta con autogestión se está inaugurando hoy para complementar el complejo cementero Pedro Camejo en San Fernando de Apure barrio nuevo barrio tricolor la infraestructura para poder avanzar en todas las obras consolidando la infraestructura consolidando la infraestructura ahí en Apure y hay que consolidar la infraestructura en todo el país para la producción ahora vámonos a Barcelona allá está Luis José Marcano líder anzuateguense líder del pueblo de Barcelona mi saludo a todo el pueblo de Barcelona siempre recuerdo mucho a Barcelona porque allá íbamos con la familia nosotros a pasar los fines de año muchas veces allá en los años 80 parte de los 70 todavía no había nacido Escalona ahí íbamos nosotros a Barcelona ciudad de Barcelona parroquia San Cristóbal municipio Simón Bolívar vamos a hacer partícipe de este milagro comunal comunero de este alcalde que cree en el poder popular cumplió un año aquel referéndum que él hizo solo con las comunas es una juventud que se levanta como líderes de sus pueblos de sus estados Luis José Marcano y que creen en el poder popular están construyendo la nueva democracia la democracia comunal vamos a ver la inauguración de las primeras taquillas de cobro del servicio de recolección en las comunas un trabajo hecho mire con las manos gente que no anda con alaraca con discursito sino que anda trabajando trabajando construyendo aprendiendo del pueblo aprendiendo del pueblo y uniendo las fuerzas populares celosos de la unión de las fuerzas populares quien pretenda dividir las fuerzas del bolivianismo y de la revolución está cometiendo un crimen porque es el momento de mayor ataque que el imperio alguno haya hecho contra nuestra patria por eso me da gran alegría mostrar el rostro y el trabajo de un líder como Luis José Marcano que cree en el poder popular y construye la unión popular todos los días adelante Luis José Saludos presidente Nicolás Maduro desde Barcelona la capital del estado Anzuate y nos encontramos en el ámbito territorial de la comuna Bahía de Barcelona materializando el día de hoy un paso más en concordancia con lo que fue aprobado por el pueblo de nuestro municipio el 28 de julio del año 2019 en consulta popular la transferencia de la competencia de recolección y la administración del reciclaje a las comunas a partir de entonces hemos venido avanzando en 7 comunas que ya han logrado consolidar la transferencia de competencia y el día de hoy damos un nuevo paso incorporando la octava comuna esta comuna Bahía de Barcelona que está recibiendo una compactadora totalmente nueva para la atención de su ámbito territorial pero además del ámbito territorial de la comuna socioproductiva Simón Bolívar pero quisiera que fuese un comunero Fernando Tobito quien explique en detalle cómo va a funcionar la administración de esta competencia en este territorio Fernando gracias alcalde saludo solidario y revolucionario comandante presidente Nicolás Maduro desde el territorio de la comuna Bahía de Barcelona y socioproductiva Simón Bolívar hoy haciendo realidad lo que hace un año se cumplió como es la transferencia del poder de la administración la recolección el reciclaje de los desechos sólidos al poder popular a través de las comunas en ese sentido aspiramos con esta compactadora ir a la recolección de 174 toneladas que se producen de desechos pero lo importante es que de esos desechos en un año podamos lograr bajar al 30% porque aquí lo estratégico es ir al reciclaje para que sean atendidas las 5.740 familias que conforman estas dos comunas comunas o nada señor presidente excelente Tobito muchísimas gracias el objetivo estratégico el ejercicio de la gobernabilidad de nuestro pueblo consciente y organizado presidente Nicolás Maduro queremos informar también que esta semana se están abriendo 8 taquillas de cobro de este servicio de recolección en cada una de las comunas donde se viene consolidando este avance importante también destacar que va a haber la posibilidad para los vecinos y vecinas de cancelar el servicio con el reciclaje con material de plástico para el intercambio es importante también decir que ese material que se viene aplicando bajo la política de reciclaje en nuestro municipio está siendo utilizado también para la construcción de mobiliario público que sirve por ejemplo a las estaciones del servicio de transporte público aquí en nuestro municipio queremos finalmente decirle presidente Nicolás Maduro que estamos incorporando a partir de esta semana una nueva herramienta para el fortalecimiento directa más transparente mucho más efectiva mucho más rápida entre nuestro pueblo organizado en consejos comunales y comunas y la alcaldía y por supuesto el gobierno nacional el objetivo seguir empoderando a nuestro pueblo a través de la conciencia a través de los recursos pero fundamentalmente a través de la capacidad de ejercicio de poder para construir un nuevo estado el estado comunal todo esto tributa al embellecimiento al mantenimiento y a la limpieza de nuestros espacios públicos adelante presidente Nicolás Maduro y cuente desde aquí desde Barcelona con este pueblo heroico comuna cara el ejercicio del poder por parte del pueblo para construir un nuevo estado el estado comunal miren que profundo han llegado los conceptos de la revolución bolivariana los conceptos del nuevo bloque histórico que profundo en la práctica se están llevando porque lo importante es que los conceptos la teoría la intención se lleve a la práctica y ver resultados obtener resultados en este caso resultados bien positivos de cómo se va sembrando el poder popular cómo se cree a profundidad en ese poder en el poder creador del pueblo diría Aquiles Nasoas los poderes creadores del pueblo para ir dando nuevas respuestas de verdad de verdad definitivas respuestas a los problemas de la gente en este caso de la basura los desechos sólidos como lo llaman técnicamente desechos sólidos etcétera etcétera bueno la basura pues la gestión del tema de la basura que es un problema en las grandes ciudades es un problema que hay que adoptar nuevas respuestas nuevos esquemas nuevas soluciones precisamente ahí está bueno avanzando en el poder popular yo quería mostrar esto hoy porque forma parte del gran esfuerzo de la misión Venezuela Bella junto al poder popular y hay que difundir Luis José tú eres periodista exitoso periodista comunicador social exitoso comunicador social de la familia de BTV venezolana de televisión mi saludo venezolana de televisión ya anda dando de alta a la mayoría de su personal de sus trabajadores trabajadoras fíjense ustedes allí bueno surgió un foco de coronavirus rápidamente se detectó a través de las pruebas en BTV y los trabajadores hicieron el juramento de que iban a mantener venezolana de televisión full y ahí está venezolana de televisión los felicito muchachos y muchachas los admiro admiro a los trabajadores de BTV y ya bueno atendidos ya empieza a dar de alta estoy muy pendiente de la salud de todos ustedes y sigan adelante bueno sigan adelante Luis José viene de esa familia de la juventud de periodistas que se levantó en todos estos últimos 20 años de Chamito pues y mírenos alcalde de Barcelona una guará pues para que ustedes vean me gusta mostrar todo esto para ir alimentando la conciencia tenemos que tener fe en nuestra Venezuela en nuestra patria tenemos que tener fe en las fuerzas espirituales morales en las fuerzas de la Venezuela de verdad somos de verdad somos de verdad aunque somos muy dulces no somos de azúcar somos de acero compadre acero dulce existe el acero dulce ¿verdad? nosotros somos acero dulce inoxidable que no se equivoque ni el imperialismo ni nadie que no se equivoquen con la fuerza de un pueblo de un pueblo que ama su país que quiere patria que quiere que la revolución avance vaya renovándose permanentemente como revolución verdadera renovando su discurso su liderazgo su respuesta como debe ser me alegro realmente cuando veo un joven como Luis José renovando todas las políticas la respuesta y teniendo resultados concretos no quedándose solo en la teoría en el discurso en la palabrería en la habladera de gamelote no, no, no se quede en la habladera de gamelote tiene resultados concretos bueno, ahora vámonos directo a Aragua allá también está el hiperquinético gobernador de Aragua Rodolfo Marcos Torres no se para joven militar ahí está se fue a Aragua lo eligió el pueblo gobernador y no para de trabajar allá está en la avenida David Concepción no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no de los rexas parroquia Andresloy Blanca municipio de Girardot para participar de la inauguración de una obra que es muy importante para la comunidad una gran base de paz que lleva el nombre del gran tiuna Nahuará el gran tiuna ya está con Mimú Vargas adelante Aragua obra son amores que viva la patria saludo mi comandante estamos inaugurando hoy esta extraordinaria gran base de paz gran tiuna excelentes instalaciones aquí está nuestro presidente obrero Nicolás Maduro Moro entregando estas extraordinarias instalaciones para el pueblo para la paz para el amor para el deporte instalaciones de primera con equipos de última generación tecnología de punta para los niños y niñas de la patria para nuestra abuela nuestros abuelitos para la juventud patriota bolivariana aquí estamos en presencia del querido amigo muy conocido Mimú Vargas que nos va a dar un mensaje de esta extraordinaria instalaciones que estamos inaugurando en el día de hoy bueno presidente le queremos decir que hoy inauguramos la base número 36 a nivel nacional esta gran base tiene las condiciones que en el mundo gobernador y al pueblo de Venezuela se lo voy a decir el único país del mundo ahorita con pandemia con la guerra económica que ha inducido la ultraderecha está inaugurando una gran base con una inversión multimillonaria solo en revolución gracias a usted presidente nuestro presidente conductor de la pánica hola maduro moro esto tiene 5 pisos tiene un piso que es el primer piso donde tenemos 700 comidas diarias para nuestro pueblo 700 comidas con el comedor mamarrosa tenemos centro de cyber de internet para nuestros niños niñas de nuestro pueblo este es el piso 2 presidente un gimnasio con todas las condiciones totalmente gratis para nuestro pueblo y por supuesto la ultraderecha cobra de 100 a 150 dólares y en revolución totalmente gratuito aparte de eso presidente bueno tuvo un edificio que el piso 3 tiene deporte de combate como el boceo el jiu-jitsu el karate y por supuesto en el piso 4 tenemos la esgrima al pueblo venezuela y al gobernador que está aquí presente la esgrima a nivel mundial es privatizada y en venezuela masificada y artista para nuestro pueblo entonces nos despedimos diciendo que estamos en Aragua Potencia diciendo que que nos despedimos con el grito de Seferi Riva no podemos votar entre vencer o morir necesario es vencer adelante gobernador bueno mi comandante desde el Aragua Potencia en esta extraordinaria obra y como usted dice obra son amores que viva la patria que viva la patria que viva la patria excelente Aragua está en el nivel de flexibilización parcial vigilada y estando en ese nivel bueno está inaugurando este centro de paz esta gran base de paz en el caso de que fuese necesario ya están previstos los planes para convertir muchas de estas bases de paz en centros para la atención directa de las personas asintomáticas o con síntomas leves ponerle su médico ahí poner 300 400 camas porque el objetivo nuestro es atenderlos a todos y yo le pido a Dios que nos dé esa posibilidad al equipo médico de la comisión presidencial que sigamos avanzando hasta ahora hemos podido cumplir esa orientación solo en Venezuela eso se hace pero me parece que es clave porque si a una persona le dicen saliste positivo Dios mío es un golpe tremendo pero si esa persona queda sola y pregunta ¿y qué hago ahora? no, vete para tu casa como hacen en otras partes se va para su casa como la hija de un amigo mío vive en Miami una hija de un amigo mío Silvia ¿tú sabes quién es? y afortunadamente ella salió del coronavirus la muchacha pero ella la pasó la pasó ruda fiera como dicen por allá en Biscocuy porque se sentía mal fue a hacerse la prueba y bueno la prueba del PCR y ella se sentía mal y empezó a automedicarse porque no tenía plata para ir a una clínica ¿cómo va a tener plata para ir a una clínica en Miami o en los Estados Unidos? y bueno iba parapeteada ahí y llamó al papá y el papá bueno le dimos asesoría desde Venezuela y ella compró las medicinas se hizo las y casi que desde Venezuela fuimos monitoreando ese caso como hemos monitoreado muchos otros casos y ella fue saliendo de los síntomas difíciles a los 15 días le vino fue que le dieron el resultado de la prueba 15 días le dijeron está positivo y ella no tenía a quien llamar a quien preguntarle ¿ahora qué hago? no tenía ¿ahora qué hago? no tenía ni un médico porque solo una llamada a un médico ya te cobran ¿se dan cuenta? ¿ah? la necesidad de un espíritu humanista solidario cristiano la necesidad de proteger a todos nuestros con nacionales a todos nuestros compatriotas a todo nuestro pueblo a toda nuestra población por eso voy a seguir empeñado en esa idea y entonces estamos preparando condiciones aquí mañana les voy a mostrar el poliedro y bueno estamos preparando condiciones por si acaso si hiciera falta estamos preparados pero tengo mucha fe que con las medidas de cuarentena ¡pum! vamos a cortar todo el mapa difícil que tenemos en Caracas La Guaira Miranda Estado Sucre Zulia Táchira y Bolívar que es donde está el mayor número de casos porque allí está el crecimiento de los contagios importante este comentario que lo tengan siempre ahí a propósito de la inauguración de esta gran base de misión de paz la número 36 a nivel nacional y ahora nos vamos de Aragua a Lara Lara está Zulia en el nivel número 2 también de flexibilización parcial vigilada el Estado Lara ya está la gobernadora la almirante en jefa gran lideresa del Estado Lara gran lideresa la almirante en jefa está con Luis Jonás Reyes alcalde de Barquisimeto los dos unidos siempre unidos así los dos con su experiencia con su liderazgo trabajando vamos a inaugurar la sede de la zona económica especial que ya ha terminado la zona económica especial de Lara adelante saludo mi comandante en jefe gracias por este pase nos encontramos en la parroquia unión zona industrial número 2 y vamos a la inauguración de la sede de la zona económica especial de aquí del municipio Iribarren de Barquisimeto me acompaña el alcalde del municipio Iribarren la secretaria de desarrollo económico y los jefes de todas las instituciones que estarán haciendo vida en esta sede de la zona económica especial como el CENIAT el IFE el INSAI la Guardia Nacional Bolivariana todos como un solo cuerpo para facilitar las importaciones y las exportaciones desde este espacio donde estará una taquilla única de exportación mi comandante acompáñeme a develar la cinta para que quede inaugurada esta sede que será el portal del futuro del desarrollo económico del estado Lara acompáñeme mi comandante aquí estamos develando la cinta de inauguración de esta sede un sueño hecho realidad en esta sede está también nuestra Guardia Nacional Bolivariana la almacenadora Caracas Bolipuerto y todas las empresas públicas y privadas que le darán vida a este polo de desarrollo económico yo quisiera que nuestro alcalde pues principal aquí en su municipio que tiene cuatro zonas industriales también está la zona industrial en Palavecino la zona industrial en Morán y la zona industrial en el municipio Torres Luis Jonás bueno agradecidas señora almiranta gobernadora por este apoyo que le está dando a todo nuestro municipio Iribarren esto garantiza que podamos nosotros fomentar la importación y la exportación coloca Iribarren en un sitio importante referencial a nivel nacional por las facilidades que se tienen además para seguir desarrollando la zona industrial para incrementar los niveles de producción para tener empresas que puedan desde aquí hacer todo lo necesario de un solo edificio para los procesos de exportación gracias Luis Jonás y nuestra secretaria de desarrollo económico que ha sido pues la mujer que ha llevado pues esta zona económica especial desde que usted mi comandante primero vino y inauguró el puente La Ruega que nos facilitó pues esta circulación del transporte de pasajeros por la vía férrea y ahora el transporte que se va a convertir en el futuro puerto seco que llevamos la primera fase del 60% la ingeniera Mariela secretaria de desarrollo económico un abrazo señor presidente orgullosa de estar aquí informando a usted y a todo el pueblo del estado Lara y al país la consolidación de la primera fase de un gran sueño que se diseñó en el marco de ya nuestro plan de gobierno que acompañamos allí a nuestra querida candidata y ahora gobernadora y una estrategia del desarrollo como es la zona económica especial que está prevista en nuestra ley de regionalización de la mano del ministerio de planificación y todos los actores nacionales tenemos acá un producto ya pasamos por nuestra fase de diagnóstico nuestra fase preparatoria nuestra fase prospectiva y ya hoy tenemos un plan de desarrollo integral para su evaluación así es mi comandante la felicidad nos embarga y aquí el municipio Iribarren tiene su zona económica especial y pronto dentro de pocos meses tendremos el puerto seco así que mi comandante desde aquí desde el estado Lara que será el centro logístico del centro occidente del país seguimos trabajando aquí seguimos construyendo obra para el desarrollo económico de nuestra patria excelente bueno buena jornada vale buena jornada de Apure a Barcelona de Barcelona a Barquisimeto de Barquisimeto a Maracay Caracas y recordando los 20 años de la victoria de las elecciones de re-legitimación las primeras con la aprobación de la constituyente hemos vivido y estamos viviendo un proceso único en la historia política de 200 años de república y así debemos continuar en batalla permanente en lucha permanente una cosa tremenda pues el reto que tenemos yo tengo una gran fe en el pueblo tengo una gran fe en todo nuestro pueblo mostrando que estamos a la altura de lo que necesitamos llevar adelante para nuestra patria cuando digo estamos a la altura es el pueblo de Venezuela hablo como pueblo como presidente de pueblo y sigo llamando a todos los venezolanos con disciplina con buena voluntad con amor nosotros vamos llevando adelante cada misión cada tarea cada trabajo una buena jornada fíjense ustedes más de 300 obras están en fase mira de culminación de cierre estamos a 30 de julio queda entonces agosto septiembre octubre noviembre y diciembre cinco meses para rematar todas las obras para acabar todas las obras y para seguir rindiéndole a nuestro país seguir rindiéndole entregándole obras a nuestra patria estamos en batalla ¿quién iba a pensar que iba a caer una pandemia en este mundo? pero desde el primer día que supimos la pandemia y desde el primer caso ¡pum! 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 combate 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 lucha 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 y avance avance y avance sigamos en esto pues pendiente de las nuevas informaciones pendiente siempre alerta y pendiente unión y más unión en mi llamado de hoy unión y más unión para seguir en revolución hasta la victoria siempre Venezuela que Dios bendiga nuestra patria amén gracias gracias gracias